Hola, soy Rubén Ruzafa y os voy a dar algunos consejos para afrontar vuestro primer triatlón. En esta ocasión vamos a hablar del segmento de bicicleta. ¡Vamos allá! La secuencia de pedaleo en el segmento ciclista es muy personal. Cada persona tiene uno en el que se encuentra cómodo y en el que es más efectivo. Yo recomendaría hacer una prueba de esfuerzo y ver a qué revoluciones brindes más. De esa forma vas a conocer en qué rango eres más efectivo. Una vez conocido, pues ya con un potenciómetro o con algo que te mida la frecuencia, pues de esa forma puedes entrenarla en los entrenamientos diarios. Para tener una buena posición aerodinámica y afrontar el segmento de bicicleta con garantía y sin dolores, yo recomendaría lo primero de todo ir a un estudio biomecánico y que te ponga la bicicleta en medida y según tus características físicas. Una vez que tengas la bicicleta a tus medidas, pues ahí ya puedes entrenar el core, músculos específicos de la bicicleta como los adductores, que te va a hacer que en la competición se te cargue menos y esté todo el cuerpo preparado para esos 90 o 180 kilómetros en los que estarás con la cabra. Las transiciones sí deben entrenarse, es una de las partes más importantes de un triatlón. Se puede o ganar mucho o perder mucho. En ese caso, para afrontarlo con garantías, yo recomiendo en casa o en un sitio, en una calle donde no haya tráfico, colocar las cosas, la bicicleta, el casco, el neopreno, todo como sería en la competición y practicarlo, tanto la parte de natación a bicicleta como la parte de bicicleta a carrera a pie. Así que un conocimiento de cómo va a transcurrir te hará más efectivo. Buscarte un buen entrenador que te aconseje y te ayude a mejorar y a la vez buscarte un grupo que te ponga a prueba y que te lleve al límite, que te enseñe y te aconseje. Segundo, un buen entrenamiento de volumen y de intervalos para afrontar los latigazos que se puedan dar en el grupo o que necesites en un momento dado. Y por último, buscar recorridos y hacer recorridos muy variados para no aburrirte y ser más completo en la bicicleta. Para fortalecer el tren inferior, el gimnasio es esencial, pero no es solo lo único. En pliometría también se puede entrenar y también es muy efectiva. En el caso del gimnasio, pues sentadillas, pre de piernas, glúteos, todas esas máquinas que vemos y que son para la parte inferior. Y se puede hacer tanto isométrico, como concéntrico, como excéntrico. Yo recomendaría esos tres movimientos. Luego, en pliometría, pues saltos, escaleras, todo eso va a fortalecer tanto tus tendones como tus músculos. También los recomiendo mucho. Para saber preparar los segmentos de natación y de carrera a pie de vuestro primer triatlón, atento a los siguientes vídeos.